Entonces cuando yo iba a salir corriendo por la puerta de Roma, se le apareció Jesús quien le preguntó Pedro, si tú huyes, ¿cuo vadís? ¿A quién enviaremos? La historia profética del mundo presenta La historia de la iglesia La nueva serie de estudios que no te puedes perder En la palabra del profesor de Biblia, Álvaro de la Cruz Una narración épica del peregrinaje del pueblo de Dios en esta tierra La historia de la iglesia